Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de estos relatos del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Agradezco las muestras de atención a este espacio, ya sea a través de las manitas arriba, las manitas abajo, las suscripciones, las visualizaciones, etc. En esta ocasión voy a compartir un relato escrito por Alejandro Casona, que es el Destirro del Cid. Antes de empezar con la narración, aclaro que si no te gusta mucho el tono de voz que se emplea, puedes darle clic en el enlace que está en la descripción y de esa manera mejor leerlo. Por otro lado, antes de comenzar con la narración, debo mencionar que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, es un gran referente de las obras antiguas desde que comenzó el español como idioma, desde que surgió precisamente la civilización española, por lo tanto pues va a haber muchas obras al respecto. Una vez que ya aclaré eso y que ya se hizo un preámbulo, comenzamos con este relato. En la batalla de Zamora, en España, mataron a traición al buen rey Sancho el Fuerte. Hereda el trono su hermano Alfonso. Sancho el Fuerte era muy querido de sus vasallos, y más lo era del Cid Campeador, llamado Rodrigo Díaz de Vivar. En Santa Godea, la ciudad de Burgos, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo, el Cid toma juramento al nuevo rey de Castilla y le dice, Villanos te maten rey, que no guerreros hidalgos. Mátente en un despoblado con los cuchillos mellados. Sáquenle el corazón vivo por el costado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Alfonso jura que nada tuvo que ver en la muerte de su hermano Sancho, y es aclamado rey de Castilla. Después se vuelve muy enojado contra el Cid y le dice, Mucho me has apretado, Rodrigo. El juramento fue duro. Por eso saldrás de Castilla en un plazo de nueve días. También queda desterrado todo el que te sirva o acompañe. Vete de mis reinos, Cid, pero irás solo. Tu mujer y tus hijas quedarán aquí. En su casa de Vivar está Rodrigo, lo acompañan unos cuantos amigos que se atreven a seguirlo. Somos pocos pero firmes. Jamás te abandonaremos. Contigo gastaremos nuestros caballos, nuestro dinero y vestidos. Te seguiremos como leales vasallos, le dice su primo hermano Alvar Falles de Minaya. Así sale el Cid de las tierras de Vivar y se encamina hacia Burgos. Mira hacia atrás y sus ojos se llenan de lágrimas. Queda su casa con las puertas abiertas, vacía y triste. Cuando atraviesa la ciudad de Burgos, lleva sesenta caballeros con él, cada uno con su pendón. Niños, hombres y mujeres se asoman a las ventanas para verlo pasar y dicen por lo bajo, ¡Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor! De buena gana lo invitarían a pasar para que descansar un poco. Le darían agua y pan y le prepararían una buena cama. Pero el rey lo ha prohibido con penas muy severas. Tienen hambre aquellos hombres y mucha sed. Han caminado todo el día por las asoleadas y desérticas tierras de Castilla. El Cid llega a la posada donde siempre paraba. Llama a la puerta pero nadie contesta. Llama otra vez a gritos y golpea la puerta con la empuñadura de su espada. En eso abre la puerta y una niña de nueve años habla llorosa, ¡Campeador! No podemos darte asilo. El rey lo ha prohibido. Si lo hiciéramos, el rey os quitaría nuestra casa y nuestras tierras y nos sacaría los ojos de la cara. ¡Nada ganas con esto, campeador! ¡Sigue adelante y que Dios te bendiga! El Cid comprende el llanto de la niña. Triste está su corazón cuando atraviesa la ciudad. El rey también ha prohibido que le vendan alimentos, pero Martín Antolines, el leal burgalés, no le tiene miedo al rey. Él les da pan y vino y se une a ellos. Se cumplen los nueve días del plazo. Castilla se acaba ya. La primera noche que el Cid duerme fuera de su tierra, en sueño se oye una voz que le dice, ¡Cabalga, buen Cid! ¡Cabalga! ¡Cabalga, campeador! Que nunca en tan buena hora ha cabalgado varón. Bien irán las cosas tuyas mientras vida te dé Dios. Esto, bueno, es una de las diversas escrituras que se tiene sobre Rodrigo Díaz de Viva en una adaptación de Armida de la Vara que fue escrita o publicada en un libro de la SEP, en esos de los de libros de texto gratuito. Entonces, bueno, lo quise compartir porque ya había hecho una adaptación muy peculiar en un relato previo, pero bueno, de todas maneras siempre es bueno contrastar todas las versiones, también adaptar la parte original, pero bueno, también a veces hacer mención de la misma. Entonces, en esta ocasión quise basarme mucho en el relato, pues, básico, como que común en todos los escritos que hay al respecto. Espero que esto te haya gustado, te haya nutrido el alma, la mente y el corazón y te haya hecho pasar un rato agradable. Si es así, te agradecería mucho que me hicieras el favor de darle manita arriba. Si no, no hay problema, dale manita abajo. Si te gustan los contenidos publicados en este sitio, por favor, suscríbete y dale click en la campanita de notificación para que no te pierdas ninguna actualización. Yo ya me voy despidiendo. Sean felices. Ahí nos solemos y nos escuchamos en una próxima emisión. Au revoir.